No te hagas la boba que tú no eres don Por ahí se dice que soy un montón Cuando va conmigo siempre carga su gón Sabe que hay pila que quiere en su posición No es que sea uno, es que son un montón Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita, ay qué bonita Te queda, yo la veía, te lo tía Ahora es cuando se pueda, ay de la un Ahora es todo mío, su corazón no hace boom boom Ahora ella solo bate con bumbum Su corazón no hace boom boom Bien complejo, sin sentido Me arrebatan tus latidos y tu voz Y ya no puedo, menos sé a dónde voy Vi que te dejaste tu novio, baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Debo a otro rato y me clava tu puta Y los totitos quieren bicho y mi bicho no se asusta Me coro conmigo pa' que estés millonario Yo le meto el bicho y lo siento hasta los hogares I don't speak portugués I can't speak inglés Dale mamá con tu tacata Y ahora se puso más riga con su narcona Esa te diga, con ese pelo, esa envidatita Ay, gano que riga, riga Una blancona que donan, su pintona Tato lindona, pelinerona, to' plasticona Una cosa que impresiona No preparado pa' vivir like you Ahora te dicen la TVM A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien, pero de frente mejor Y yo quiero que me baile Esta es la peli, no el trailing Bueno, humo por buenos aires Un gusto conocerla Y yo le he hecho dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como los bajos de diez mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' Por qué hago siempre lo que quiere feliz I'm feeling lonely Oh, I wish I'd find a lover that could hurt me Now I'm crying in my room So scared they're gonna But still I want it more, more, more I give a second try to kill them Cuatro en posición De que cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la cajona Voy a castigarte por tu mal conducta Y salimos juntos, tenemos un par de minutos Tírame una foto, que se vea Para, 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 para todo Apaga luz, apaga todo Apaga luz, apaga todo Porque amores, 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 amores Amores, amores, amores Soto, amores, amores, amores Bota, mamá Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk Com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk Com as amigas Olha o que ela faz no baile funk Com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não mexe com ela É muito explosiva, não mexe com ela É muito bravo, que me dicas onde e quando Te me metas todo en quatro Não se vai sem terminar Como era? Yerimoa Like a- Mira como baila esa chica loca, mira como mueve esa narcota, mira como baila se quita la ropa Se mueve bien sexy mientras baila se toca Gracias por ver el video